¡Suscríbete al canal! ¿Tu recurso? Un prostíbulo de dos pisos Abajo, en el primer piso, viene el licor Y en el segundo, todo lo que es el servicio ¡Quieto, quieto y no me acomparía! ¡Pone el grillo! ¡Pone el grillo! ¡Pone el grillo! ¡Pues a poner! ¡Pone el grillo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pone la luz! ¡Pone el grillo! ¡Pone el grillo! ¡Pone el grillo! ¡Ya! ¡Pone el grillo! 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 Cuando fui a la policía me dijeron Que esa zona, la zona de la culebra que le dicen Era zona roja Me iba a la morgue a buscar Si es que han encontrado un cuerpo así Siempre he ido a buscar He encontrado cuerpos muertos en la morgue Lleno de gusanos He encontrado cuerpos destrozados ¿Tú recuerdas el rostro de ese hombre? Sí ¿Cómo le llamas a él? Un malvado que me hizo daño No me voy a olvidar todo eso que me ha hecho No quiero sonreír todo Con Juan Tengo miedo Que me hagan daño ellos Y a no ver a mi familia nunca Por eso Que vaya totalmente a la cárcel No le tengo ni pena ni lástima Porque eso no se le tiene ni pena ni lástima A esa gente que hace esas cosas ¡Vamos! ¿Qué grupo mató a su hijo? Los monos de Quepepampa ¿Y la policía ya le ha dicho quién es el asesino de su hijo? Sí El señor se llama Luis Héctor Morales Arguedas Alias El Mono Esta mujer asegura que su hijo fue asesinado Por una de las organizaciones criminales Más sanguinarias del Norte Chico Hablamos de los peligrosos monos de Quepepampa Un grupo de avesados delincuentes Que fueron capturados el 13 de octubre del 2016 Y que lamentablemente fueron liberados Tras un cuestionado fallo judicial Y cuando lo sacan el cuerpo Lo vi por internet Que lo sacan el cuerpo a tres personas Y yo no debo ser amigo De un piedrazo creo que lo han matado Le han roto el cráneo Le han roto la mandíbula Después de buscar durante varios años a su hijo Recientemente se enteró Que el cuerpo de su ser querido Se encontraba dentro de una fosa En la provincia de Guaral Un siniestro lugar Donde los miembros de este grupo criminal Enterraban a sus víctimas Justicia señorita Lo que yo quiero es justicia señorita Porque esa persona que lo mató a mi hijo No se va a quedar así No solo a mi hijo Tantas personas que he hecho daño Un valioso testimonio Que revela la total frialdad Con la que actuaban los monos de Quepepampa Una sanguinaria organización Dedicada a la extorsión y al sicariato Y cuyos integrantes Vienen siendo recapturados Por los agentes Desde la división de investigación de robos De la dirincri En las últimas semanas Varios miembros de los monos de Quepepampa Han vuelto a ser atrapados por la policía Debido a los múltiples delitos Que han venido cometiendo en el norte chico Hace pocos días fue capturado en Chancay Juan Víctor Vallagares Guzmán Alias Rata Uno de los más buscados de esta organización Angélica Luz Munarriz Chaccha Jamás pensó que su vida se cruzaría Con la de estos temibles delincuentes Que según su testimonio Habrían asesinado a su hijo Han creído que era un soplón No sé qué Y lo mataron a mi hijo Esta madre estuvo buscando incansablemente A su hijo Luis Anthony Pineda Monarriz Durante tres largos años Lunes Fue siete No apareció Lunes Martes Miércoles Jueves Yo ya me puse desesperada Empecé a buscar A indagar No sabía nada Fui a la comisaría A poner una denuncia Por desaparición No me hicieron caso Me dijeron que Como es hombre De repente está con la enamorada Por ahí Que ya va a aparecer Anthony Pineda tenía entonces Veinticuatro años Y su madre Solo sabía Que se había marchado Con un amigo Llamado John Segundo Vallejo Estello Un joven Al que esta madre Le siguió los pasos Y lo encontró En una cárcel del Norte Chico Por un presunto robo Yo me voy Al penal de Guacho A buscar a John Y John me dice No señorito Anthony no está con nosotros No, no, no Yo no sé nada de él Desde esa fecha Señorita Yo empecé a buscar O sea Dejé de trabajar Dejé todo Me dediqué En cuerpo y alma A buscar a mi hijo Yo siempre iba para allá Para Guacho Para Guaral Me iba a la morgue A buscar Si es que han encontrado Un cuerpo así Siempre he ido A buscar He encontrado cuerpos muertos En la morgue lleno de gusanos Encontró Cuerpos destrozados Con la esperanza De encontrar a su hijo Con vida Angélica Munarriz Inició una intensa búsqueda Por todo el Norte Chico Fue así como se enteró Que Anthony Había sido visto Por última vez En una zona Altamente peligrosa En Guaral No se sabe cómo Y por qué Llegó hasta ahí Pero fue en ese lugar Donde se habría topado Con los monos De Quepepampa Una temible banda De delincuentes Que también eran conocidos Por desaparecer A los forasteros Que pisaban su territorio Cuando fui a la policía Me dijeron que Esa zona Zona la culebra Que le dicen Era zona roja Desde ese momento Tuve ese presentimiento Que a mi hijo Lo mataron Le dijeron que estuvo Haciendo su hijo En esa zona Que pasó Que pasó Por esa zona Equivocada Y nadie normalmente Anda por ahí Sí Nadie es Una persona desconocida Es como si Para que mueras ahí Son los monos De Quepepampa Ellos Esa es su zona de ellos No permiten Que personas Genes Y es hombre Peor todavía Mata En diciembre del año pasado La policía hizo Un escabroso descubrimiento En las afueras De Chancay Provincia de Guaral Se trataba de unas fosas Con varios restos socios Eran las víctimas De los monos De Quepepampa Eso que demuestra Ha sido quemado Eso Uno de esos cuerpos Era el del hijo De Doña Angélica Una escalofriante noticia Que le dieron recién Hace pocas semanas Y cuando lo sacan el cuerpo Lo vi por internet Y lo sacan el cuerpo A tres personas Y yo no debo ser amigo De un piedrazo Creo que lo han matado Le han roto el cráneo Le han roto la mandíbula Eso es lo que sé ¿Qué grupo mató a su hijo? Los monos de Quepepampa Y la policía Ya le ha dicho ¿Quién es el asesino De su hijo? Sí El señor se llama Luis Héctor Morales Arguedas Alias El Mono Es el cabecilla De los monos de Quepepampa ¿Él habría confesado A la policía Que mató a su hijo? Sí Por equivocación Porque pasó Por un camino equivocado Eso es lo que él ha dicho Era un muchacho Lleno de vida Que lo maten Sin haber hecho nada No es justo No es justo Angélica Munarriz Ya se hizo las pruebas De ADN Que certificarían Que los restos óseos Hallados en las fosas Son de su hijo Anthony Ahora solo espera Que la justicia Se haga cargo De Luis Héctor Morales Arguedas Alias El Mono El cabecilla De esta banda criminal Que ya purga prisión Por los múltiples delitos Que se le imputan Y que también Podría ser procesado Por este homicidio Justicia señorita Lo que yo quiero Es justicia señorita Porque esa persona Que lo mató a mi hijo No se va a quedar así No solo a mi hijo A tantas personas Que he hecho daño Así como yo Como Yo hay muchas madres De repente Que están sufriendo Y pedir al juez Que me lo hagan El favor de entregar Lo más antes posible El cuerpo de mi hijo Porque yo no puedo estar Tranquila señorita Sin enterrarlo Sin darle cristiano A su cultura A mi hijo No puedo estar Tranquila Viéndolo de repente Enterrando Voy a descansar Tranquila Fueron tres años De imparable búsqueda Que llegaron a su fin Con un trágico desenlace Aunque nada Aplacará su dolor La única manera De honrar la valentía De esta madre Es que todos Los integrantes De los monos De que pepampa Terminen de ser recapturados Y paguen Por esta muerte Así como Por los innumerables crímenes Que han cometido Sin piedad A lo largo de los últimos años Aparece 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 ¿Cuál es su nombre completo? Jorge. Jorge. ¿Jorge qué? ¿El nombre completo? Jorge Raúl Dueñas. ¿Qué haces tú por la vida? Como trabajo, pero... ¿Trabajo? ¿Trabajas qué? ¿Vender droga es un trabajo? ¿Tu recurso? ¿Tu recurso? Un prostíbulo de dos pisos. Abajo, en el primer piso, viene el licor. Y en el segundo, todo lo que sea el servicio. Ya, quieto, quieto y nomás con varía, ya. ¿Tú recuerdas el rol de los pisos? ¿El rostro de ese hombre? Sí. ¿Cómo le llamas a él? Un malvado que me hizo daño. No me voy a olvidar todo eso que me ha hecho. No quiero sonreír todo. Como algo. Tengo miedo. Que me hagan daño ellos. Ya no veré a mi familia nunca. Por eso. Es que vaya totalmente a la casa. No le tengo ni pena ni lástima, porque eso no se le tiene ni pena ni lástima. A esa gente que hace esas cosas. ¡Alto el crimen! Llega gracias a... ¡Cámbiate a Claro! 0800 00200 Llega gracias a... Llega gracias a... Llega gracias a...